Hijos de Jefferson Farfán y hermanas de Samara Lobatón aceptan cenar con ella y el Brian tras duros episodios. Samara Lobatón y Brian Torres hace semanas protagonizaron una horrible pelea en la calle y aunque Samara Lobatón comentó que las cámaras de televisión habían malinterpretado este bochornoso incidente asegurando que en ningún momento hubo agresión. La hija menor de Melissa Club decidió ir a almorzar junto a sus hermanas Melissa y Yanela Marquina pero también asistió el hijo mayor de Jefferson Farfán. Ellos solamente habrían aceptado esta invitación porque era el cumpleaños de Samara Lobatón incluso a los hermanos se les ve bastante incómodos ante la presencia del Brian. Melissa Club reaparece con su panza a días de dar a luz y aclara por qué no saludó a su hija Samara por su cumple. Melissa Club se encuentra en los Estados Unidos a días de conocer a su sexta hija pues la blanca de chiquito ya se encuentra en 37 semanas de embarazo. ella se mostró muy orgullosa de su embarazo mediante redes sociales solo días para nuestro encuentro comentó la blanca de chiquito además dejó este mensaje del por qué no habría saludado a su hija Samara mediante redes sociales. que felicidad esta etapa de mi vida donde evito discusiones y explicaciones innecesarias donde dejo que piensen y crean lo que quieran incluso si me dicen uno más uno es cinco tienes toda la razón disfrútalo comentó Melissa desde los Estados Unidos no te olvides de suscribirte al canal W espectáculos y activar la campanita de notificaciones nos vemos en el próximo vídeo ¡Suscríbete al canal!